Váganos, váganos, no sólo vamos a buscar los amigos, porque él está como a todos, no hay pocos y malos. ¿Vos a buscar los amigos? Sí, vamos a irnos a medias. Váganos, 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 no sólo vamos a buscar los amigos, porque él está como a todos, no hay pocos y malos. ¡Váganos, váganos, no sólo vamos a buscar los amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!